La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves de la posibilidad inminente de que se detecten en Europa brotes de Mpox, también conocido como la viruela del mono. Lo hizo luego de que Suecia reportara un caso de una variante peligrosa de ese virus hasta ahora solo diagnosticado en África. Este es el primer caso de clado 1 que se diagnostica fuera del continente africano. La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en una zona de África donde hay un gran brote de Mpox clado 1. El clado 1 es una nueva cepa del virus, más peligrosa y contagiosa de las identificadas hasta ahora. La Agencia de Salud Pública de Suecia matizó sin embargo que el hecho de que un paciente con Mpox reciba tratamiento en el país no implica riesgos para el resto de la población. Además, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades considera actualmente que el riesgo es muy bajo. La OMS declaró el Mpox como emergencia de Salud Pública de importancia internacional un día después de que el organismo de control sanitario de la Unión Africana declarara su propia emergencia por el brote, cuyo epicentro es la República Democrática del Congo. Prácticamente todas nuestras provincias están actualmente afectadas por el virus. Según el último informe epidemiológico, nuestro país ha registrado 15.664 casos potenciales y 548 muertes desde principios de año. La Agencia Sanitaria de la Unión Africana reveló además que en 2024 se ha registrado un aumento de 160% del número de casos respecto al año pasado. La OMS precisó a la AFP que el recrudecimiento actual en República Democrática del Congo es de la variante de Mpoxclado 1B, que produce erupciones cutáneas en todo el cuerpo, así como fiebre y dolores musculares. Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus. Su tasa de mortalidad se estima en un 3,6%. La farmacéutica danesa Bavarian Nordic afirmó que está preparada para producir hasta 10 millones de dosis de su vacuna contra el Mpox para 2025.